Soy el Paso Oscar Hernández de Comunidad Cristiana Betel en la ciudad de Cuauhtla, Morelos. Me da mucho gusto saludarte en este día hermoso, deseando que desde su inicio hasta el final sea de gran bendición para tu vida. Nosotros ya con entusiasmo vamos a compartirte nuestro tema correspondiente a este día. Te recuerdo mi correo, escuadrhp07.com, donde puedes enviar tus comentarios. Y también tu deseo de aportar para este ministerio, que será de ayuda valiosa. Positivo o negativo es nuestro tema. Números 13.30 es la base bíblica. Entonces Caleb calmó al pueblo delante de Moisés y dijo, debemos ciertamente subir y tomar posición de ella. Porque sin duda la conquistaremos. ¡Qué hermoso! Repito estas últimas palabras de un hermoso Caleb, que dijo, debemos ciertamente subir y tomar posición de ella. Porque sin duda la conquistaremos. ¡Wow! ¡Wow! Muchos conocemos esta historia, en donde los israelitas tenían que tomar la decisión de pasar a conquistar o no a la tierra prometida. La encomienda era la de entrar y conquistar. El hecho de que Moisés enviara a doce varones como espías, era para cerciorarse y tener en claro la manera en cómo debían de pasar a conquistar. Nunca se esperaba que los resultados de esos espías influyeran tanto para la toma de decisiones en el mismo Moisés y en los hebreos que él presidía. Diez de ellos dieron informe plagado de negatividad y pesimismo diciendo que era imposible la conquista y posicionamiento de la tierra en donde fluía leche y miel. A pesar de estar conscientes de la promesa del eterno, ellos lograron influir de manera negativa en la mayoría de la nación. A diferencia de Josué y Caleb, que con gran entusiasmo y de manera positiva, trataron de convencer al pueblo que sí era posible la conquista. Caleb dijo, debemos de subir y tomar posición de ella, porque sin duda, sin duda la conquistaremos. Lo lamentable es que los hebreos se dejaron persuadir por los otros diez espías que habían manifestado el no poder hacer posible dicha conquista. El ser positivo o negativo determina el tipo de accionar de cada persona. Declarar lo que uno es y determina nuestra manera de pensar y de actuar al mismo tiempo cuando se es positivo o se es negativo. Entre ser positivo y negativo es un marcado contraste, pero con resultados totalmente diferentes. ¿Estás de acuerdo? La historia de nuestra base bíblica nos indica que todos los que albergaron el ser negativos, lloraron, se desanimaron y muchos de ellos terminaron en agonía. En cambio, Josué y Caleb fueron los únicos, al lado de una nueva generación, los que alcanzaron y vieron la gloria del eterno Dios sobre ellos. Demostraron que las promesas del Señor son fieles y verdaderas. Hicieron que lo que declararon y creyeron fuera una realidad al entrar a la tierra prometida para poseerla. Entendieron que para ser positivos no solo había que creer, sino ser revestidos de valentía y de esfuerzo. Las palabras del eterno para este tipo de hombre fue, Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que tú vayas. La gente que Dios usa no solo debe de ser positiva, debe de incluir el saber aceptar los desafíos en los que podrán manifestar su esfuerzo y valentía. De nada sirven estos dos elementos en la vida de alguien si éste no es capaz de aceptar retos importantes en su vida. Sin duda alguna, el conquistar la tierra prometida no sería algo fácil ni sencillo. Josué y Caleb, al frente de todo un pueblo, lograron inspirar después de 40 años de espera para ir en pos de lo prometido. Fue toda una aventura entre riesgos, desgastes, peligros, escasez, incomodidades. Pero el final de todo esto es ver que la manifestación y apoyo de Dios en ellos fue simple y sencillamente maravilloso. Lograron entrar para conquistar y poseer lo que un día se les prometió. La promesa ahora estaba siendo una, una realidad. El caminar por el desierto se había terminado. Ahora era el tiempo de disfrutar de la leche y de la miel, de la prosperidad y de una nueva manera de vivir en su propia tierra y con la bendición y cobertura del Dios eterno. ¡Wow! ¡Qué hermoso! Conclusiones Imposible solo es una palabra lanzada por hombres pequeños a quienes les resulta más fácil vivir en el mundo que se les ha dado para explorar el poder que tienen para cambiarlo. Definir tu propósito es el punto de partida para tus logros. Establecer metas en el primer paso para convertir debe de ser lo invisible en visible. Por el corazón, pon la mente y pon el alma incluso en los actos pequeños. Este es el secreto para ir en pos de la conquista. Reflexiona. Si tenemos un objetivo y un plan podemos dar el primer paso para ir en pos de él. ¿Sueles tener estos dos ingredientes en aquello que emprendes? Ser positivo o negativo determina la magnitud de tus alcances. ¿Cómo sueles actuar en el momento de determinar tus logros? Cuando la necesidad de ser un conquistador es como la de respirar, entonces serás como un Josué y como un Caleb. ¿Determinas ser esforzado y valiente para enfrentar los retos que se te presenten en tu vida? ¿Siempre podrás estar en la esfera de los conquistadores? Si logras esforzarte lo suficiente, ¿será este tu desafío para el día de hoy? Espero que sí, que este mensaje sea de utilidad a tu vida. ¿Positivo o negativo? Es una elección. Desde el momento en que tú decides actuar de una u otra manera. Hemos visto que ser positivo trae muchos mayores bendiciones, muchos mayores alcances que ser un negativo. Seamos un Josué y un Caleb. Animemos a los demás que están alrededor nuestro y vayamos en pos de la conquista de esa tierra, de ese trabajo, de ese estudio, de ese ministerio, de esos alcances, de esos sueños, de todo lo que encierra tu vida. Conquista siendo positivo y poniendo tu fe en el Dios vivo. Deseo lo mejor para ti y espero que este día sea de alcances y de victorias bajo el nombre poderoso de nuestro gran Dios. Y si Él nos concede vida, espero encontrarte el día de mañana para volvernos a escuchar en un devocional más bajo la unción del Espíritu Santo. Hasta pronto. Gracias. 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 Gracias.